El equipo ha empezado perdiendo 1-0 a principio del partido, pero luego el equipo lo ha seguido remontar, lo hemos dado todo y en la segunda parte metió un gol. Estoy muy contenta de haberlo metido y a seguir trabajando en la semana que viene. Yo creo que nos dio un bajón el jueves por perder contra el InterSala en Copa, pero hemos hecho un borrón y hoy le hemos dado todo. Espero seguir trabajando con el primer equipo día a día, aportando como soy yo y todo a las compañeras y a trabajar duro. Bueno, el equipo ha empezado bastante bien, hemos empezado ganando, lo que pasa es que luego nos caen dos o tres goles y la temporada está siendo muy dura y cuesta mucho levantar la cabeza. Tampoco creo que nos merezcamos los goles que nos cae cada partido, pero bueno, seguimos trabajando y ya pensando en lo siguiente. El objetivo es seguir mejorando, la plantilla muy corta, muy joven. La segunda vuelta de este grupo tenemos que seguir mejorando, afianzar los conocimientos y lo que nos está enseñando Rubén y en el grupo del descenso salvarnos.